Parezco yo la dama de Elche con esta diadeba ¡Eh sí! ¡Y me encanta! ¿Adivináis quién grabó absolutamente todo el vídeo? Pero se me olvidó el pequeño detalle de saludaros Es que han pasado muchas cosas esta semana Yo tanto no he sabido gestionar Así que vamos a imaginarnos que estoy exactamente vestida igual que en este clip Y no que estoy ready para irme Y voy a la entradilla ¡Hola a todos! Pues hoy os traigo la semana 26 de Ganar o Servir Ya se huele el final Empiezan los dramas Hoy va a haber expulsiones, llantos, alegrías movidas Y una de las expulsiones más deseadas Yo creo que por parte de todos, pero por mi parte en particular De este reality Ya se huele el final Quedan solo unas semanitas Chicos, quedan solo unas semanitas Y va a haber bastante intensidad Así que mi recomendación como siempre es coger un refrigerio rico, 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 rico Algo para comer Y preparaos para gritar a vuestra tablet, vuestra televisión Depende del dispositivo, desde el que me estéis viendo Porque hoy se viene potente Así que sin más dilación ¡Empezamos! Y yo ya me puedo ir a la puta calle Que tengo mil cosas que hacer Y tengo que grabar la entradilla porque soy gilipollas y no me había acordado ¿Y dónde lo habíamos dejado? Pues con las chicas a puntito de caramelo Porque iban a competir Que por cierto, recuerdo que Esta es la penúltima semana en ganar o servir Chicos, esto se acaba Tengo un poco de síndrome de Estocolmo, la verdad Porque llevo casi siete meses O sea, más de medio año ¡Wow! Resumiendo, este reality Entonces ya me había acostumbrado a él Ya tenía mi rutina hecha Tenía que editar a X horas Había X capítulos Lo hacía de X manera Y ahora va a ser un poco síndrome de Estocolmo Me tengo cositas preparadas A ver si os gustan Espero que sí Cruzo dedos Pero estoy aquí un poco con sentimientos encontrados Creo que estamos todos un poco iguales Y como es la última competencia individual de mujeres Hay un detallito que cambia En esta oportunidad no hay inmunidad Así que simplemente va a haber una nominada Pero ninguna va a ser inmune Es decir, van a tener que intentar aguantar lo máximo posible Para no ser la nominada Pero una vez que una caiga El resto se puede retirar que no pasa nada Como no hay inmune Y vamos a ir de inmediato con la explicación de este juego A ver la explicación del jueguecito El objetivo del juego es resistir el peso de una columna romana Romana ¿De qué siglo, Carlita? Eso tiene tanto de romana como yo de sueca El mayor tiempo posible Y aquí hubo una cosita que yo dije Esto no se lo cree nadie Dicen que la columna pesa 30 kilos O sea, si a mí me ponen 30 kilos para adelante Te digo yo lo que aguanto Porque si yo no peso ni el doble Pues complicado Así que como siempre, Canal 13 exagerando Comenzamos en 3, 2, 1 ¡Vamos! ¡Venga! Habéis visto el cambio de plano de Carlita Si es que lo tienen todo medido Canal 13 es un canal pensante Y la prueba es tan interesante Que los comentarios que hace la presentadora Son de este estilo Una tarde fresca, sin sol Claro, es que como coño es interesante Que una persona esté así hasta que se caiga Sabemos que está Pancho en el reality Y que las pruebas de chicas y de chicos Normalmente ahora son las mismas Pero podemos dar un pelín de intensidad al tema Muchas gracias Os pongo directamente cuando caen las cosas La primera caída La más complicada es Gala ¡Qué lamentable! Así que en gala directamente nominada Porque os recuerdo que Oriana ya es finalista Bueno, semifinalista Y Dani ya sabemos que no sabe perder O sea, ella lo de perder lo lleva justito Y ya no puede con sus huevos Y ella intenta a ver si la mete un poco con Fallon Ha abandonado entonces esta competencia Empate Empate, por favor, me duele un brazo Y no quiero perder Porque las personas que pierden son gente mala Gente de mierda Pero Fallon dice esto Puedo estar todo el rato a café Pero bueno, después de un rato Yo creo que Fallon cambia el chip Y dice, a ver, para mí no es tan importante Así tengo un gestazo como capitana Y parezco una persona excelente Así que vamos a darle esto a Daniela Vamos, matamos No, dos, tres Empate Así que empate La última competencia de chicas En empate Hay dos súper ganadoras Qué bonita Preciosa Y esta semana Mirad, de verdad Ha habido una cantidad de movidas Pero de movidas Que eran como 20 minutos Viendo discusiones Pero por absolutamente todo Yo creo que están en un nivel de crispación Y hasta el huevismo extremo Que ya saltan por todo Que me has mirado mal Que me has mirado mal Que me has llamado Kiko Así que os voy a ir poniendo un remix De las más importantes O a las que han dedicado más tiempo Gala y Fallon Tienen este pique De amigas un poco tóxicas Donde una Ha tirado los trastos Al chico con el que estaba La otra La otra La una Ya sabéis cómo va esto Y en una de estas Fallon le hace un chiste A Gala De que es celosa Y Gala le suelta esto Gala dice que Fallon No tiene códigos Porque en una actividad Se besó con Raimundo En una actividad Ya está Ella sí que es verdad Que fuera no ha tenido nada No creo yo que Fallon Este para una relación Pero sí que es verdad Que también Gala En algún juego Se dio besitos con Panchito Así que no sé Yo creo que Gala Ya os digo Con amigas Súper bien Pero con parejas Es una hervida Y todavía tiene Esta cosa Con Rai Que a veces lo coge En plan Ay te abrazo Y le habla así Como si fuera un bebé tonto De otro Te relojó Contento con el pelito Ay la collita Te relojó Contento con el pelito Lo mismo de Madura Que es para las amistades Para las parejas Parece que le falta Una vuelta entera De tuerca Y esta discusión Dura por días Luego volveremos a ella Y otra discusión Sé que os va a sorprender Este dato Porque nunca jamás Habían discutido En la casa Es la de Facundo Y Oriana Sé que este dato Pum Como se explota la cabeza A mi también Me explotó la cabeza Pero primero os pongo Una frase de Pancho Que está acertada La verdad Y define muy bien Lo que es la relación De estos dos Tienes que ir trabajando El desapego Y en uno de los Múltiples juegos De Ites Ites Mándame a mi Yo que sé Un remo Para que haga remo Aquí en casa Y para que veáis El nivel De los juegos Y sobre todo La diferencia entre Resistencia Y soberanos Aún todavía O sea canal 13 No habéis entendido nada Todavía Las preguntas para resistencia ¿Cuál es la moneda De Alemania? El euro El penique Por favor eh Y mirad las de soberanos ¿Quién creó El primer computador? Charlie Babach A ver Yo la del euro La sabía Porque bueno Aquí también hay euro Está en mi puta vida Y cuando ha dicho el nombre Me he quedado en plan Ah O sea Y Facundo Evidentemente Y como en cada prueba Por tonta que sea Hace trampas Y mientras está El presentador Leyendo las respuestas A botota Él ve las respuestas De el resto de preguntas Y se las va a soltar A sus compañeros Y como es medio tonto Porque Facundo A ver Listo, listo no es Pues se le nota un montón ¿Sabéis? O sea Es como el tonto Que copiaban los exámenes Que era como La respuesta La respuesta Y otro estaba ahí Mientras no se le notaba nada Pues Facundo es el tonto De las respuestas Y claro Como está un poco disimulado Se da cuenta Absolutamente todo el mundo ¿Qué está diciendo? Porque ya leyó ¿Cómo las vas a ver? Pues te hemos visto en cámara Hacer así Chicos No hay respuesta Pues a lo mejor por eso Facundo no sé Si es que ya Tiene algún tipo De síndrome de estocolmo También Pero cariño mío Ves esa cosa redondita Que a veces tiene Un pitorrito verde O rojo Es una cosa que se llama cámara Y te están grabando Inútil ¿Por qué lo juras? ¿Que no las has leído? No lo leí No lo leí Es que es mentiroso Es que este tío Está cómodo en la mentira Sea cual sea Voy a jurar Júralo Júralo Que siempre me lo jura Por su papá Cuando es verdad Este es el primero Que ha mentido con su padre Que es como No ¿Cómo te voy a mentir? Con mi padre muerto Y luego ha mentido a Austin Ha mentido 500.000 veces Así que Cuando das tan poco valor A un muerto tú Pues imagínate Lo que le doy yo O cualquiera Que ni conoce a tu padre Pero yo precisamente No me fío de la gente Que está todo el día Te lo juro por mis hijos Te lo juro por mi padre O sea ¿Quién eres tú para jurar En nombre de nadie? Para empezar A mí si jurara por mí Diría Perdona te he dado Tío permiso Para que jures por mi persona Pero eso Que Facundo es muy mentiroso Y siempre jura por su puto padre Pero no mientas al menos Sobre todo cuando están grabándote Y te están viendo Y Botón te dice una frase Que es Pum Sentenciera y real Exactamente Si te miente En esta puta mierda En que no te va a mentir El día que te engañe Es el típico Que o vas con fotos O vídeos O no te cree Y te la va a negar Hasta la mayor Todos hemos conocido Algún Facundo O de pareja O de rollo O de amigo Y sabemos lo que hay Y Oriana en el fondo también Aunque se quiera autoengañar Con que este tío es diferente Y al final Como os digo Lo jura Lo has jurado por tu padre Vale Por su padre Porque jura por todo Su padre tiene que estar En la tumba En plan Me cago en la mierda Que traigo al mundo Pero en los segunditos Se retracta Vi algo No vi la pregunta Viste la respuesta Querido Es que de verdad Se puede ser más tonto Encima haciéndote Como el listo No vi la pregunta O sea de verdad Chavalín ¿Quieres un pin? Una monedita Y claro Oriana ya sabemos Que el tema de las mentiras Lo lleva mal Yo también lo llevaría fatal Pero Oriana es Acción Reacción No acción Reacción No Entonces se lo toma Pues como ella Se toma todo Grita Le rompe la foto No me mientas En mi cara Y por supuesto Porque Oriana Aunque diga Que ha perdonado Lo que ha hecho Facundo Está haciendo lo mismo Que hizo en su relación Con Luis En el momento Que hay una discusión Trae la mierda De atrás A la nueva discusión Yo en ningún momento Lo he mitido a nada Ni me he ido con otro tipo Ni he hecho el tonto Ni le he dicho Para que te acuerdes Yo es que soy partidaria De si no puedes perdonar Es super loable O sea Si a ti te mienten Y tú no te ves capaz De pasar página O te engañan Y tú no te ves capaz De pasar página Pues oye La valentía de decir Mira no puedo superarlo Te lo voy a echar en cara Todo el día Y aquí se queda la cosa Porque no voy a poder superarlo Pero si perdonas Perdonas O sea Si yo digo Mira esto se queda aquí No es para echártelo en cara En cada discusión Es para dejarlo ahí Y empezar de cero Y si no lo perdones Fuera de mi vida Ya se acabó Y empieza a decir Que finito Necesaria la pelea Luis de verdad No sepa que intentas Poner coherencia Aquí no existe Y Luis le intenta decir Como bueno Si lo quieres A lo mejor deberías Tratarlo mejor Pero esta conversación Coge otros tintes ¿Lo querés? ¿No? Y claro Luis dice Bueno pues entonces Solo hay un camino Entonces si está pasando eso Se sientan Hablan Y no pueden seguir Exacto Madre mía Luis dando madurez Es que ¿Qué ha pasado con el mundo? Eso es lo que deberíamos hacer Y yo le he pensado ahora mismo Te lo juro por mi mamá El problema no es que lo hayas pensado ahora mismo El problema es que Lo has pensado ahora mismo Mañana cambias de idea Pasado lo perdonas Y luego Cinco días después Vuelta a la misma mierda Eso es lo que pasa Si pensar Lo hemos pensado todos Que lo deberíais dejar Pero es que tú amenazas Incluso sentencias Y luego no ejecutas Una chica me puso En los comentarios Que con lo radical que era Oriana Con sus relaciones de amistad Que le costaba entender Cómo no era tan radical Con sus relaciones de pareja Y yo creo que es un tema De dependencia Porque Oriana en el fondo Lo que quiere Y lo que quiere Exclusivamente Es tener una pareja Que la adore Que le coma los vientos por ella Que sea exactamente Como quiere Y no sentirse sola Nunca Hay gente que se siente validada En el momento que tiene pareja Hay gente que se siente validada Pues yo que sé Ciento pececitos Cada uno con su historia No voy a seguir más contigo ¿Vale? Y te lo digo de buenas No voy a superarlo O sea que ahora En este minuto Oriana corta Con Facundo Y Facundo Que tiene la personalidad De un caracol En vez de decirle a Oriana Mira guapa Me vas a decir esto ahora Y en dos días Me vienes a comer el culo Y estamos otra vez aquí Vete a la mierda Pues va a explotar Esta ira Con gente que no tiene Nada que ver No se llaman los tontitos Porque ustedes saben Como la ciudad No, chúpame Saque esta personalidad Con Oriana cariño O con ella no sabes O no puedes Creo que Facundo Está tan preocupado De mantener una imagen Enfrente a los fans de Oriana Que se ha comido Su propia personalidad Luego a saber Cómo es en casa De puerta cerrada Pero yo lo veo aquí Un tío anulado Sin personalidad Que no es capaz De decirle dos cosas a Oriana Que es un mentiroso Ojo eh O sea yo nunca he dicho Que Facundo No sea un mentiroso Pero a ver Proporcional no es Construir algo así Cuando ya tu pareja Exacto O sea en el momento Que hay ya Estas faltas de respeto Y son asiduas Y son aceptadas Por la pareja Y normalizadas Ya es que no hay vuelta atrás O sea cuando llegas A esto ya Termina Porque imagínate Esto con hijos Wow Y hacen otra Provecita de mierda Donde cada participante Tiene que decidir Que dos personas No deberían Estar en la final Ellos lo venden Como que va a haber Dos expulsiones De la casa Pero luego no es así Así que nos voy a vender Yo esa moto Y os pongo las más interesantes Porque aquí también Hay movidita Pancho La capitana decide Que Pancho Tararí tararo Yo lo veo interesante La verdad Sobre todo porque tuvieron ahí Unos rollitos casi Y Ray Escoge también a Pancho Pero por algo que Yo considero Que es tal cual Que tú mismo lo dijiste Llevamos 18 días acá Y ya te estáis volviendo Un poco loco Nosotros llevamos casi 3 meses Imagínate lo que ha sido también Es que a ver Pancho lleva ahí Dos semanas Dos putas semanas Le han puesto competencias De chichinado De sujeta un tronco O sea por favor Los otros están reventados Que llevan 3 meses Oriana tiene un dedo podrido Pangal tiene una hernia Del tamaño de Cuba Austin tenea rodillas En la mierda Luis un hombro Y una pierna Fallon también una rodilla O sea están todos hechos mierda Y llega este plan fresco Y es como joder No es justo Que de repente Te plantes en la final Pues por la cara Y Pancho Que te habla con esta voz Para meterte una apuñalada Le suelta esto Que ya me dirás tú ¿A qué viene a cuento En este contexto? Tú tal vez tenías otro objetivo De demostrarte como el papi Ricky Agarrarte una Se vaya Después te agarras otra Yo no haría eso Tú no harías eso Panchito Lo has intentado con Fallon Cross cross Le has metido morro a gala Repito Le has metido morro a gala Y ella te ha cobreado Que tú no te irías con todo No hay más mujeres Te queda Dani Y Oriana Que tienen pareja Pero lo has intentado literalmente Con toda la población soltera De la casa Y vas tú ¿De qué? De señor De señor mayor Con cara de pipo gestitos Y una cabeza como un buque De eso tendrías que ir Coñía Uy que tío Fui al calladito Y todos tan conocidos Como morir realmente Ray habla poco Pero cuando habla sentencia Es que a ver Ray es mujeriego Wow Que novedad Sé que os pilla de nuevas también Pero eso es relevante Para saber si se merece O no Llegar a una final De competencias físicas Yo digo no Y Facundo Que es un lame culos No es rima Pero que has dicho Como han atacado a su panchito Pues ahí va él Como buen perro guardián Es como así que Messi No sabe jugar al fútbol Has comparado a Pancho Que no sé ni el apellido Con Messi Como si me comparas a mí Con yo qué sé Con Giselle Bunce El hijo Y empieza a volver a llamar A Ray putero Yo sé que tú eres gatero Es que entre gateros Os reconocéis ¿no? Tú eres ratoncito Y Facundo tiene Un defecto Bueno un defecto Tiene 500 Que es que Tiene la capacidad De quedar mal Con todo Cristo Y él Para ensalzar a Oriana Para ver si Le hace casito de nuevo Intenta dejar a las otras mal Como diciendo Bueno es que claro Has ido con tantas Porque no has visto A nadie especial como yo Sobre todo Siendo tú tan común Das una patada Y te aparecen 20 Facundos de discoteca Creo que como hizo con Gara Con Fano Que está bien Es cuestión de la edad Y eso Yo si me enamoro a alguien Es porque veo algo diferente Ahí nos está desmereciendo A las demás Ibai Ya os digo Habla poco Pero cuando lo hace Sentencia Yo quiero que te sentís reflejado Como tú has sido en tu vida Y me lo hacía a mí Por la edad que yo tengo Facundo es un putero Putero Ni gatero Ni ratonero Ni pollas Puteruco A él le gusta El zorreo Le gusta gustar Ya lo vimos con Pamela Que en el momento Que ya no está Su pareja delante Mirad lo que hace Delante de cámaras Imaginaos después Y sin pruebas gráficas Con lo mentiroso Que es este tío Y si es que la gente Lo que dijo Luis El otro día Cambia durante un pequeño Periodo de tiempo Pero luego Vuelta al ruedo Este va a empezar a salir Sin decirse a Oriana Porque sabe que a ella No le gusta Pero a él le encanta Entonces va a ver ahí Y ya veréis Dramita Yo vaticino De aquí al año que viene Escribiremos aquí en comentarios Lo que pasa O lo cazaremos por Instagram ¿Y cuál era el castigo De que los nominen sus compañeros? Esta noche deberán dormir En el granero ¡Guau! Tienen que dormir en el granero ¡Qué difícil! Y Oriana y Facundo Sé que también nos sorprende esto ¡Vuelven a hablar! Si me mientes con esas gilipolleces Significa que me mientes en todo Yo esto lo pienso también La diferencia es que yo Lo dejaría No por el jueguito en sí Sino porque Facundo Lleva una concatenación de mentiras Que da igual que sea así o así Es que es una mentira Y en la mesa Están hablando De el comentario de Pancho Porque entre otras muchas lindeces Dijo básicamente Que él no haría como Ray Comerse las migajas de nadie Él no se come Segundo plato Y claro Recordemos que Pancho Hace dos capítulos Si no me equivoco Cuando intentó meterle morro a gala Él le dijo No hace falta que se lo digas a nadie Porque es crear mal rollo innecesario Hola soy Pipo Gestitos Apretame la mano Y me tiro un pelito Y claro gala estuvo ahí callada Hasta que cariño Guardar tu secreto De tu cagada Me va a perjudicar a mí Entonces ahí Te dan por culo Y gala casca Porque el otro día Cuando estuvimos ahí afuera Me intentó besar Hombre El segundo plato ¿Qué tal Pancho? Siendo el segundo plato rechazado Porque a Ray por lo menos No lo ha rechazado Pero sí vamos De cabeza Yo he quedado loca Con que me digas Que dijo delante de todos Que él no quería ser el segundo plato Como que él no quería conmigo Los tiene grandes el tío O sea Él quiere quedar de machito Y a la vez de Feministe Empoderado Cariño Elige bando Elige bando Bueno no lo elijas Porque de este lado No te queremos Yo prefiero Que la gente Que es así de machirula Estándar Neandertalística Se quede del lado que sea Para no tenerlo cerca Porque esta gente Huele a armario cerrado Y a todo esto fuera Raymundo Sigue discutiendo con Facundo Porque él sigue Eres gatero Eres gatero Todo esto Porque en su día Oriana Cuando Facundo Ni existía todavía Tuvo una noche ahí De morreitos con Ray Y esto lo tiene a él Hervido Y celoso perdido Que es como Ubícate en la vida Tú ni existías ahí Yo tuve tu edad Ojo con lo que hizo Yo tuve tu edad Yo era gatito también Exacto Si tanto dices Tú eres así Porque yo lo sé Es que tú Lo has sido también Y añadiría yo Y a lo mejor lo eres Y a lo mejor Lo que le está dando rabia a Facundo Es que él no puede hacer lo mismo Que hace Ray Que es un día enrollarse con una Decirle Oye yo no quiero nada serio Otro mes con otra Oye yo no quiero nada serio Y él está ahí con una Que encima lo putea Lo que está Facundo Es envidiosísimo de Ray Encima Facundo compite de culo Así que se juntan Demasiados factores Y Botota dice una frase Que es que yo la escuché Y dije Dilo Tata De que afuera De que se va a disfrazar él Para agradarle a él De que se va a disfrazar Facundo Fuera Cuando convivan 24 horas Cuando tengan el mismo círculo de amigos Porque Oriana no le va a dejar Tener el suyo propio Cuando se encuentre él con fans Cuando intenten ligar con él De que te vas a disfrazar Facundo Para ser otra persona que no eres Durante un reality se puede Después ya veremos Y como os dije antes El drama entre Gala y Fallon Sigue Y ahora Gala le explica a Fallon Lo que pasó con Pancho Directamente Cosa que yo creo Que debería haber hecho antes Para mí Ella no debería haberle guardado El secreto A alguien como Pancho Que es un tío manipulador Y que usa las cosas Que sabe de ti En tu contra Porque ya me diréis En qué puto mundo paralelo A mí me intentan meter morro Yo lo rechazo Y yo soy la que quedo mal Y queda el tío Como el hombre feministo Que no va con gente como yo Se ha tocado los cojones Cuando me intentaron un beso Le dije Yo tuve una historia con Ray Acá adentro Y a mí No me acomodaba Entonces que después En Paya y delante De todos los hombres Saba el machito y diga No Y claro Fallon ahí Le dice una cosa Que a mi modo de ver Es verdad Uno No me has contado esto Dos Me has recriminado Durante semanas Sin tener tú Nada con Ray ya Y Ray Teniéndolo Incluso con Javiera Que yo le hubiera dado Un beso En una actividad Ahora Pasa esto con Pancho Con el que Yo He tenido también Besos en actividades Y tenía un tonteo Y él decía Que le encantaba Mi personalidad Y que yo le gustaba Etcétera Ha habido aquí Un acercamiento De más de amigos Y tampoco me lo dice Entonces todo lo que me decías De que no tengo códigos ¿Dónde queda? Porque cariño Estamos actuando exactamente igual Solo que lo tuyo No lo estás viendo Y Gala se pone ¡Uuuh! ¿Cómo se pone? Tú sí sabías que yo había dormido un mes con él Y te dio igual Eso es egoísmo Y falta de sororidad Ya os digo Yo creo que Gala Con los tíos Nubla Porque hasta que simplemente Estaba hablando con Pancho De buen rollo Y tal Yo aquí en los resúmenes Dije Creo que Fallon Se está flipando Son amigos de fuera Y ya está Pero se notó Que Pancho Intentó acercarse a Gala Le daba besitos por aquí Que decía Veracitos Que decía Eh 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 Y ella tampoco puso Esa barrera Así que es verdad Que a la hora del beso No hizo nada Y sí que es verdad Que Gala es cariñosa Pero si le estás echando en cara A alguien Que sea cariñosa Con otra persona Cuando haces tú lo mismo Cariño Eso no es falta de sororidad Ni egoísmo Eso es actuar como tú lo haces Y creo que Gala Aunque diga que Fallon No ve sus errores Y nunca pide perdón Que ojo También es verdad Ella Lo de los errores Respecto a los hombres Tampoco Creo que sea Muy Consecuente Porque ella Es como no Es que no te puedes enfadar Porque esté aquí Dando besitos con Pancho Porque no has tenido nada con él Y yo soy así Y la otra es como Mira para mí las actividades Son actividades Están en un contrato Que tenemos que hacerlas Para mí un beso en una actividad Tampoco es nada Tienen razón las dos Y ninguna a la vez Ay Dios mío ¿Por qué resumo realities? Y quitando un poco los dramatas Llega el momento De la última competencia De los matches Hoy serán los protagonistas De la última competencia Y cuando Carlita Les informa de esto Luis aprovecha este momento Para meter un poquito De mierda a Ray Que no falte Luis has ganado Una Competencia Va a hablar siempre El que menos tiene que hablar O sea Facundo Ha ganado una Luis Ha ganado una Raimundo Cero Pero círculos de fuego 545 Y Pangal 345.314 ¿Está Pangal hablando? No Está Luis hablando Es que no tiene sentido ¿Y cuál es la competencia? Pues como está Pancho En el programa Exactamente la misma Que las chicas ¿Qué coñazo están haciendo? ¿Ahora quién está Encargado de las pruebas? Mi abuela Vaya mierda Así que vamos allá 3, 2, 1 Vamos Carlita 3, 2, 1 Será 3, 2, 1 Bueno da igual Le han cambiado el ángulo de la cámara Y está nerviosa Y os voy a poner directamente Pues lo que pasa Porque es que ahí 20 minutos sujetando una torre Pues chicos Por mucho que sea una torre romana A mí no me ha llamado la atención El primero Así que botota Nominada Y yo si soy el resto Ya lo dejaría Porque a ver ¿Para qué voy a estar yo? Jodiendo aquí la espalda Si no hay inmunidad Facundo El que tanto hablaba Tercero Ay Luisito Se van a Raimundo Qué cosa Pancho suelta Y se va enfadadito Todo pronóstico es Pancho Quince Suelta la columna Ahora reñirá A los referis ¿Por qué? No le han hecho la prueba Para que la gane Y él es un hombre completo Como una hamburguesa Y claro A Pangal No sé qué les citará en la vida Pero una competencia Se la pone así Y están todos Va porfa Déjale ganar a Raimundo Que no ha ganado nunca Y él No deja Vamos Ganar Ni a Cristo Y finalmente Ray Revienta Porque es que Competir contra Pangal Es como competir Contra un rocódromo Y mirando a él Como está sujetando Con una mano Y con una pierna Es Pangal entonces El ganador Es que de verdad Que tío Y ya que estamos Con las pruebecitas Vamos con otra Hoy nos vamos a enfrentar Nuevamente A un círculo De fuego Un círculo de fuego Lo siento Es la última vez Que lo hago Porque no hay más Círculos de fuego Ya echaréis de menos Mis gifs Que para los que sois nuevos En el canal Cuando llegue la isla De las tentaciones A este canal de nuevo Ya volverán los motes Las invitaciones Y los gifs estúpidos No os preocupéis Si es que yo soy igual En este vídeo En uno de un calendario Es lo que tengo Y la diferencia Entre este círculo de fuego Y otros Es lo mismo Que con las pruebas individuales No vamos a tener inmunidad Así que Simplemente El capitán del equipo Perdedor Va a tener que nominar A uno de sus integrantes ¿Y quién va a participar? Confiamos plenamente En Pancho Y por el lado De soberanos Solo hay una opción Pero no puedo seguir Tirando Ray Así que no me queda Otra que ir yo No vas por Carlita Claro es que el pobre Ray Creo que hizo Cinco círculos de fuego Seguidos O tres O no sé cuánto Ya sería demasiado morro O sea Y recién competido Y a todo esto Gala y Luis Estuvieron discutiendo Y Luis En una de estas Dijo algo tipo Yo hago lo que quiero Porque estoy soltero Y Daniela En ese momento Entró ahí por la puerta Haciendo drama Porque Daniela Recordemos que no quería Ningún tipo de relación Pero ahora de repente sí Si yo fuera como Oriana A lo mejor Me valoran A lo mejor si tuvieras Algún tipo de personalidad Y no hicieses Todo lo que Luis quiere A lo mejor Te empezarían a valorar Como persona Y no como candelabro O sea Dani quiere a alguien A quien mangonear También ¿no? Para que me quede claro Pues Luis no creo que sea Cariño Porque te mangonea a ti Y esa oveja ¿Qué ha sido? ¿Qué le ha dado? ¿Una embolia Ahí mientras estaba hablando Esto o qué? Que no te haya pedido Por oleo No significa que estés soltero Que la tierra No sea plana No quiere decir Que sea redonda Que mi taza Esté vacía No quiere decir Que no pueda En algún futuro Con tener café ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y la otra De morros Porque Luis no le dice Daniela Que alasar mi pobre A ver Yo mi idea Es cuando acabe el reality Hacer un recap De todos estos meses Con todo lo que ha pasado No solamente el final Sino haceros un recap De todas las parejas Así que Yo ahora Calladita Como una vuelta Y que haga spoiler Lo mato yo también Pero ya os pondré Al día A Luis le interesa Tener a Daniela En la casa Porque Daniela Es su petete Si Luis vota a alguien Daniela vota a alguien Si Luis discute Daniela discute Entonces Bueno Pero bueno La pataleta De Daniela Ha dado sus frutos Y en el momento Que entra Amanda La señora de la casa Luis dice esto A mí Quería pedirle a la Dani Si quería ser mi novia Y adelante usted A mí que me autorice Daniela está así Como si tuviera 15 años Y un niño le pidiese Pololeo Ay por favor Hola Mamá Ya he cumplido Todas mis metas Como mujer Un hombre de 37 años Me ha pedido Que sea su novia En un reality Ya me puedo Poner tranquila Madre mía Hijo Y a mí que lo de pedir A alguien que sea Tu novio Barra novia Me parece Una horterada Se supone Que si estás con alguien Durante X tiempo Y no estás con más gente Y pasas mucho tiempo Con esa persona Es tu pareja No hace falta como Decir A partir de ahora Es mi novio No lo sé Una tiene una edad Y ya pues bueno Yo que sé Diferencias culturales Supongo Y llega el momento Del círculo de fuego Chicos ¿Recordáis que os dije Que no había pruebas Trepidantes Desde que entró Pancho? Me equivoqué Mirad la puta prueba Que han puesto El objetivo del juego Es presionar con la cabeza Tres cubos Sobre una estructura De madera Me estáis vacilando O sea Me estáis vacilando Canal 13 Ponerte unos auriculares Aquí El que más aguante Pues gana Eso es interesante Canal 13 ¿Eh? Piel auricular Quiere jugar a este juego ¿Queréis también Lamerle un poquito Los huevos peludos A Pancho? Para que ya se note Lo que está pasando De verdad que mierda De círculos de fuego Son estos Aparte Pancho tiene una cabeza Así Con esa cabeza De melón Que me tiene ¿En serio va a tener Algún tipo de problema Pancho en esta prueba? Si parece un aeródromo O sea Si de repente En la cabeza de Pancho Aparece un avión De Iberia Es que tampoco me sorprende No voy a decir Oh Dios mío ¿Qué es eso? Es como Ah claro Pues un helicuerto Pero bueno Vamos a ver Esta prueba Apasionante En 3 2 1 Vamos Vamos Con dos cojones Los participantes Deben acomodar Sus cubos Que de verdad Que triste Una competencia Muy cansadora Muy cansadora Cansada es de ver Carlita Que coñazo Y que aburrimiento Wow No se puede con la emoción De verdad ¿Cómo hago yo esto entretenido? Insisto Así que os voy a poner ya El final Porque son 7 minutos De Pangala sí Y Pancho sí A ver Pancho Es que tiene una cabeza así Y tiene la cabeza Bastante cuadrada Normal Que pueda ponerse 3 ladrillos 5 Un edificio El World Trade Center Pancho tiene ciertas habilidades Que tal vez tú no Sí Una cabeza del tamaño del Titanic Perdí yo Y yo me voy nominado Y así es nada más Y vamos a asistir también A la asamblea Lo que ha hecho Canal 13 Es durante semanas No darnos absolutamente nada Y en estas últimas semanas Meternos todos los inputs Ahí Para que reventemos Y la diferencia De esta asamblea Frente a otras Es una bastante grande Los dos participantes Más votados Deberán batirse en un duelo ¡Toma! Y no solo eso Quien resulte perdedor Deberá abandonar Para siempre Ganar o servir O sea Va a haber eliminados Ahora en plan Va, 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 va Uno va a salir De los nominados normales Y otro directamente De la asamblea ¡Fuerte! Ya os digo Meses rascándose los cojones Y ahora quieren hacerlo Todo junto Y vamos a las votaciones Que mi nominado es Pancho ¿Qué nomina a Pancho? ¿Por qué nomina a Pancho? No entiendo Y hay bastante disparidad Faco, falo Como veis Cada uno vota A uno diferente Trata de ayudar a un amigo Siempre lo voy a hacer Por eso te voto a ti Bueno, pues felicidades Pancho toma un pin Mi nominado es Panchito De rey Mi nominado es Facundo No estoy viendo yo Estrategia La verdad En las votaciones De uno Y de otro Porque Sobera Nos está dando A todos los palos Y por su parte Resistencia también Mi nominado es Pancho ¡Uh! Pancho va Aquí En las nominaciones ¿Eh? Y cuidado que Fallon Le contesta A lo que le dijo antes Y si tengo que ir sacando Esas piedras que tengo El camino Lo voy a hacer Tú eres un competidor Súper fuerte Y si te tienes que ir El día de hoy Mejor para mí Y si te dan por culo También Y ya sabéis que Oriana No es fiel A su equipo como tal Sino que ella es fiel A Luis Mateucci Y a lo que le diga Entonces Oriana Le pregunta a Luis A quién votar Me parece lógica Así que Oriana Por las indicaciones de Luis Va a votar a Fallon Pero bueno Las nominaciones continúan Mi nominado es Ray Y cuando Oriana Emite su voto Facundo suelta esto Fallon A ver Esperáis que Luis Sepa contar ¿Qué os pasa? O sea ¿Qué os pasa? También os digo Culpa vuestra Intentáis mangonear A Oriana Su voto Y os sale mal ¡Ay! ¡Qué pena! Así que por ahora Los votos van así Pancho con tres votos Facundo Fallon Y Ray Con dos votos O sea El único que está seguro Que va Es Pancho Porque ya tiene tres votos El resto tiene dos Así que puede ir cualquiera Y solo queda un voto Cierra esta última Gran asamblea Gala por favor Queda Gala Yo aquí no sabía Por dónde iba a salir Gala Porque Ha discutido con Fallon Con Facundo No es que se lleve Muy bien Y a Ray Sinceramente no pensé Que lo fuera a traicionar Pero a la vez Está ahora de amiga Con Oriana Entonces yo aquí estaba así Y a ver qué dice Gala Justo teniendo en cuenta Que va a ir Pancho Nominar a una mujer Y por eso mi elegido Va a ser Facundo Así que Facundo Nominado Con Pancho Ja 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 Y claro Cuando Facundo Escucha esto Le salen los demonios Oriana la acabó Ja la acabasteis todos Yo a esto lo llamo Carva Toma Ja Si Ja Como les Bueno Todo mal hiciste Todo mal hicisteis Todos Que no fuisteis capaces De organizar los votos Ni de decirle a Oriana Que tenía que hacer O sea Tocad los cojones Y cuando acaba la asamblea Daniela y Luis Se ponen a hablar con Oriana Me hubiera caído Ray Si me cogiste Me dijiste tú que falla Exacto Está Luis ahí No hombre es que Si hubieras votado Ray Hubiera salido Ray Hombre no sé qué Cuando fuiste tú El que se lo dijiste También os digo Yo no he nacido ayer Y creo que vosotras tampoco ¿Creéis que Luis No ha hecho esto Un poquito adrede? Yo ahí lo dejo Dejadme en comentarios Que opináis Pero Yo no he visto a Luis Cometer este tipo De errores tácticos Nunca Voy a hacerme la tonta Como a Luis le gusta Y voy a seguir resumiendo Pero Yo ahí dejo la mierdecita Y me voy No, no Yo te he dicho Pancho Hazlo boluda ¿Ah sí? ¿En serio? ¿En serio? Entonces para qué le dices nada Luis Si tiene ella que sacar cuentas Pues ella estaría ahí Uno, dos, tres, cuatro Y más allá tiene un gato No le haría falta para nada Y Facundo Que aquí se ven las caras de la gente Y Facundo está Ya os digo Que se sube por las paredes La quiero ni ver Que le den por culo a él Y a todo el mundo ¡Ay! Que bien te venía Oriana Para el juego Para el reality Y ahora Que vas a competir contra Pancho Ya no la quieres ni ver Facundo yo creo que pensaba Que estando de la mano De Oriana En este reality Que se aseguraba pasar a la final Porque Facundo No entrenaba ni el coño Se iba salvando De todas las nominaciones Porque ¡Uy! ¿Quién nominase a Facundo? Y ahora Se ha dado De bruces con la realidad Y vamos ya Al duelo De Pancho De Pancho Versus Facundo Me caen tan mal los dos Que es como ¡Uy! No sé Me da igual que se vaya Pero voy a estar súper feliz Y no quiero decir Quien quiero que se vaya más Porque yo normalmente lo gajo Entonces yo Calladita Mira Bueno no calladita del todo Porque tengo que comentarlo Pero sobre este tema Quien pierda Le diremos adiós Para siempre Y Pancho Se pone Modo emotivo Pues no compitas Dile Oye mira Facundo Llevas aquí tres meses Yo llevo aquí tres días y medio Toma La llave de la victoria Pero no le da tanta pena Como para no competir Simplemente es para Soltar el speech Este de mierda De hecho si gano 60 mil euros Por estar en este programa Por supuesto que Lo voy a donar todo No va a ser mi sueldo Yo con mil euros Me apaño al mes Y claro Carlita le dice Bueno Ubícate en la vida Fue no la primera vez Que te enfrentas ¿Verdad? A este tipo de desafíos No sé No sé Pero es que ahora Quiero quedar bien Carlita No me jodas Y claro Está ahí Pancho Y Facundo Amiris Bestis ¿Y a qué os recuerda esto? A mí me recuerda Al duelo de Pangal vs Austin ¿No? Así que Carlita Le pregunta a Pangal ¿Qué tal? Pangal Buenas noches Pangal en plan Estoy concentrado Odiándolos Supiste esta vez Leer muy bien Los votos Y tanto que lo supo leer Sacó a los dos Que quería Nominados Y Pangal da la puntilla Es difícil competir Con un amigo Es difícil competir Con un amigo ¿Eh chicos? Gracias al voto de Facundo Austin fue nominado Junto a Pangal Así que Como dice Oriana La vida es cíclica Eh, eh Un circulito Y al final Nuestras acciones Tienen consecuencias Y con lo que disteis Por culo Nominando a Austin En el pasado Y os reíais de Frank Cuando lloraba Por la salida De Austin Pues a ver Que toca hoy La vida es cíclica Oriana Lo que siempre os digo Si escupís para arriba ¿Qué puede pasar? Que te caiga en la frente El escupitajo Y vamos a ver La prueba A ver si no es Chicos Coged así Y dos moneditas Y aguantarlas en el aire Porque ella me da una albolia Y se harán el duelo Atravesando una serie de vallas Luego tendrán que subir una torre Hasta llegar a la azotea del torreón Vale, por ahora es bastante física Una vez arriba Deberán rescatar Una a una Las cinco monedas Liberándolas con los dedos Sin que caigan dentro de la enrejada Chicos, hay monedas Bajarán la torre Atravesarán la segunda serie de vallas Y dejarán la moneda En un pedestal ¿Ya no? Participante Irá en búsqueda De una pesada Vuela de cimento De 50 kilos 50 kilos Venga ya Pero que quieren matarlos La desplazará Hasta donde está el pedestal Enganchará la moneda Y la llevará de regreso Por el circuito Madre mía Se pasan, eh Luego La desenganchará Y subirá con ella Hasta depositarla en la cúspide Y esto cinco veces Joder A ver, esta competencia Es muy física Así que es verdad Que Facundo Es muy rápido Y Pancho Es muy completo Lo de completo Es que me ha matado Pero bueno Vamos a ver Cómo va la cosa 3, 2, 1 ¡Vamos! Y al principio Van bastante igualados La verdad Yo aquí Llegué a dudar mucho Pancho ya ha obtenido Su moneda Que la lanza Empieza a bajar E incluso Facundo Va bastante Por delante De Pancho Ya la lanza Señoras y señores Pancho ha quedado Unos segundos Atrás Bueno, unos segundos Carlita Facundo ya está Con ese menir Y Pancho acaba De soltar la moneda Facundo haga Haciendo su máximo esfuerzo Impresionante Facundo La verdad Que aquí Facundo Estaba Sembradísimo O sea Estaba dándole Unas pasadas A Pancho De la hostia Esta competencia La verdad Que fue muy entretenida Porque Iban con tres monedas Ya E iban exactamente Iguales Al mismo tiempo Señoras y señores Esa tercera moneda Pero Empieza a flaquear La cosa Vamos Facundo Ya está un poco cansado Está quedando atrás Este Facu Facundo Es un tío Que es Muy rápido Y ese tipo De velocidad No la puedes llevar Durante mucho tiempo Un corredor De 50 metros lisos Evidentemente Va a ser muchísimo Más rápido Que un corredor De fondo Pero si pones A ese corredor De 50 metros A correr 70 kilómetros Pues no te va a aguantar Y creo que es Lo que ha pasado Con Facundo Que es todo Explosión Pero cuando acaba Esa explosión Ya no hay nada Incluso Pancho Lo anima Porque Pancho En este momento Os lo digo de verdad Estaba incluso andando O sea Estaba rascándose los huevos Y aún así Seguía Facundo Estando muy detrás La última moneda Y Pancho Ya comienza a colocarla En el mosquetón Y Pancho Llega arriba Con la quinta moneda Y suelta esto Le manda a subir Facundo No había acabado La prueba Y aún así sube Probablemente Facu No ha terminado la prueba Y sucede Una escenita Un tanto melodramática Del nivel del anterior Termina No, no, no No me jodas Termina Parece Pancho Se niega a tomar La espada ¿Qué es esto? Pero no acaba aquí La escenita Cuidado Señora, sí señor Ha votado nuevamente La espada Pancho Vamos a estar aquí Esperando Coge la espada Y luego ¡No! Que la coja mi amigo Sin él no soy nadie Señor Será la semana más dura De mi vida En este reality ¿Qué drama Tan innecesario? Has ganado O sea, si querías Que ganase Facundo Uno Haberlo dejado Desde el principio O dos Haberte sentado Ahí abajo Con tu quinta moneda Y haberle dejado Subir a él Pero este pariper No sé Yo lo veo como Muy forzado Todo Decidme por favor ¿Qué pensáis? Porque a lo mejor Yo soy una cínica de mierda Ojo que puede ser Pero yo no me creo nada ¿Que le dé pena? Sí El teatrillo de Mis amigos Siempre por delante De mí Que no compitas ¿No? Por si acaso gana Y finalmente Levanta La espada de Damocles Así que Oriana Que tanto se reía Cuando expulsaron a Austin Y se reía de Frank Pues te ha llegado El mismo momento No sé si quieres hablar Tu primero Oriana No es que estoy fatal Ay a que era pena eh La próxima vez No te rías de la gente Cuando le pasen estas cosas Porque Spoiler Te puede pasar a ti La vida es cíclica ¿Recuerdas? Qué pena que te haga ese clip Ahora mismo De Oriana Diciendo eso Y la despedida Es súper romántica Porque a Paco Se le escapa Ups Un te amo Súper poco medido Lo dice justo En su último momento De pantalla He dicho te amo Sí He dicho te amo Así que Facundo A tomar por culo Pero bueno Este momento romántico De Oriana Se acaba prontito Porque Oriana Es una persona Bastante insegura En cuanto a sus relaciones Y nada más Que se va Facundo Lo primero que piensa Es en esto Pero tú crees que Verda Vaya a salir No, no va a salir ¿No? Me ha dicho que me ama eh O sea Eso significa que no puede salir Ni hablar con chicas Ni con nadie Que que tenga el pelo largo Pues coño Claro que saldrá de fiesta Si acaba de salir De un encierro de tres meses Estará hasta el coño De estar en casa De party No, imposible que salga No hombre ¿Cómo va a salir de fiesta Alguien que salía De lunes a domingo Y zorreaba con todo Dios? Oriana Tienes unas cosas De verdad eh Y Pancho No sé por qué motivo Estará aburrido Intenta Hacerle ver A Oriana Que A lo mejor Debería modificar Como le habla A Facundo Porque no es sano Tú tienes que cambiar patrones Si quieres algo distinto En tu vida Tienes que cambiar Claro es que Oriana Siempre se queja De que con todos los novios Le pasa lo mismo Que siempre la traicionan De la misma manera Y lo que ella no se da cuenta Es que es ella misma La que está repitiendo Ese patrón De relación tóxica Una y otra vez Entonces Si haces lo mismo ¿Qué resultados vas a tener siempre? Los mismos Si haces cosas diferentes Oye Puedes también tener Los mismos resultados Pero en algún momento Haciendo cosas diferentes Los resultados van a ser diferentes Pero no penséis Ya os digo Que a Oriana Le calan Las palabras de nadie Bueno pues entonces No tengo que estar con él Por esa regla de tres Lo has entendido todo Oriana Qué tela Los enojos Las molestias No tienen que manifestarse Con insultos Exacto Puedes decirlo de muchas maneras Pero fracasado Hijo de nda Sin vida Aprovechado Muerto de hambre Es un poco desproporcional Pero por supuesto Oriana No entiende esto ¿Cómo es como es? Bueno Facundo es un tío Que va mucho de fiesta Que le gusta zorrear Pero cada uno es como es No Oriana Debería poder hacer lo mismo Tú eres como eres Pero el que cambie por ti Qué puta lógica es esta Esto es así Acción Reacción Acto Consecuencia Yo espero que no se reproduzca Nunca Sinceramente Pero eso no es sano Ya bueno No es sano Desde que lo hace él Si lo hace él Está fatal Si lo hago yo Todavía Qué tontería De verdad Qué inmadurez Pancho A mi modo de ver En este momento Le está dando unos consejos De puta madre Y explicados para dummies Y ni aún así ¿Eh? Y recordáis que antes Os decía que Gala Con los tíos Va pero como los burros Y actúa de maneras Que digo ¿Qué haces tía? Pues ¿Por qué pensáis Que era el cabreo Con Fallon En el fondo? Pues porque sigue Encoñadísima De Ray Por mucho que él Se lie con otras Por mucho que él Le diga que no quiere Nada serio Ella sigue ahí Modo desesperada Porque nuestro amor Bueno hay cosas Que no se cambian Tan rápido La química O me equivoco Y adivináis Qué hace Efectivamente Va ella A darle un morreo A Ray De verdad Esta tía Es otra Que no aprende O sea La imagen De las españolas En este reality Está No Aquí abajo tampoco Voy a preguntarle Al del primero A ver si está ahí Nuestra dignidad Por favor Y fin Del resumen Estas semanas De verdad Van a ser Trepidantes Miedo me da La que viene Miedo me da Pero Hay un avance Y empezamos fuerte A partir de este día Perderán los privilegios Y pasarán a ser sirvientes Así que Ya no va a haber señores Pero ¿Cómo puede ser esto Si hay una semifinalista? Os lo cuento Bueno Os lo cuenta Carleta Tú Seguirás siendo Señora Así que Todos van a servir A Oriana A ver yo no quiero decir Que Canal 13 Tiene favoritos ¿Quién seré yo Para decir esto? Pero bueno Siento cosas Y claro Oriana está ahí Regodeándose De que no va a servir El coño Y de que el resto sí Y esto provoca Una discusión Con Falon Va a mandar yo Un avioncito Que diga Floja Vaya Falon Sigue haciendo el ridículo El ridículo lo hacéis todos Tranquila Y hay una fiesta Donde van a venir Todos los antiguos participantes Va a ser un momento de encuentro Va a ser un momento de risa Va a ser un momento Por supuesto Que va a conectarnos a todos O sea que Facundo vuelve a la casa Va a volver a ver a su amor Que lleva tres horas sin verla Muy difícil ha sido De verdad O sea ¿Para qué expulsáis a la gente Si van a seguir volviendo? Bueno Hay cosas que pasan Y también la próxima semana Vamos a ver la eliminación O de Botota O de Gala O de Pangal Porque ahora en la eliminación Son tres Porque en la asamblea Salieron dos nominados Y ya hubo un expulsado Así que esta va a ser La dinámica De estas semanitas Y fin Del resumen de esta semana Así que no, amores ¡Aaah! Que no vamos a ver Matamacundo ¡Ay no me lo creo! Bueno Lo vemos la semana que viene Pero un rato Bueno ¿Me habéis entendido? Coño Yo estoy ilusionada Y luego me dan el avance Y es para llorar Necesito vuestra opinión Por favor De qué opináis Del drama K-pop Que ha hecho Pancho En el jueguito O sea Lo necesito Porque a lo mejor Ya os digo Es que yo soy una cínica Que ve las amistades De otra manera Pero yo no me lo creo ¿Pensáis que Luis Hizo eso a Drede Para librarse de Facu Y de las movidas De Oriana Y Facu Día sí Y Día también Yo digo sí Recordad dejar Una manita arriba Y un comentario Si queréis que resuma La próxima semana ¿Oleís eso? Es el final Ya se huele Se siente El final Está presente Hay fecha definitiva No sé si os lo había dicho La final 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 Va a ser El 3 de noviembre Así que Si sabéis contar los días Quedan literalmente Dos semanas De reality No sé cómo van a hacer La final Porque la final No está grabada Así que no sé Si van a hacer El resumen semanal Y luego El domingo Algo aparte Si es así A mí me viene genial Porque yo Os lo voy a resumir Todo junto El lunes Lo que pasa Que no me cuadra Porque si ahora Los resumen De lunes a viernes Y el lunes es 28 29 30 31 Y 1 Esa semana 6 días también O sea voy a vivir En frente de esa cámara Esa semana Pero bueno Sería la última Así que Bien Si no me seguís por Instagram Aquí os dejo mi Instagram Ahí os voy avisando De cuando subo los resúmenes De cuando empezamos los directitos Os hago reels Os hago stories Os hago muchas cosas No sois guardas No penséis cosas raras Así que seguidme Y compartid mis vídeos Y mi contenido Así me dais visibilidad Cacho asquerosa Y si no estáis suscritos Mira si no estáis suscritos Ahora que Facundo Está fuera De ese reality del mal Os lo mando A vuestra casa Y va a estar Detrás de vosotros Hasta cuando caguéis Así que ya estáis dándole Al botón De suscribirse Y a la campana Para que Youtube Os avise Cada vez Que suba un vídeo Estoy subiendo vídeos Los lunes Y los jueves ¿Por qué? Porque estoy a tope Y principalmente Porque soy pobre Así que nada amores Un besazo enorme Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Chiii! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.